Me he hecho un guioncillo y todo, me lo estoy currando, va por lo de primero de bachillerato C, va por vosotros, porque es un ejercicio para controlar el pensamiento. Entonces, esta es la teoría del punto gordo, no, perdón, entonces esta es la teoría que yo he llamado del punto focus. Si os interesa participar, vais a mandar a plástica lleva tilde, ¿vale? Plástica lleva tilde, plástica lleva tilde. Bueno, el email se llama plástica lleva tilde arroba gmail punto com. Este email ha dado mucho que hablar, tengo que decirlo, porque es que cada vez que he dicho este email, me preguntaba la gente Pero, profe, ya sabemos, plástica lleva tilde, pero ¿cuál es el email? Y yo decía, plástica lleva tilde, pero ¿plástica con tilde o sin tilde? No, plástica sin tilde, porque internet no reconoce las tildes. Bueno, pero ¿el email es con tilde o sin tilde? No, el email es plástica lleva tilde, pero plástica la escribís sin tilde. Plástica lleva tilde, todo junto, todo junto, arroba gmail punto com. Y ya me meto en la lista para que... Y claro, pues imaginaos, ¿quién va a coger una optativa si hay 10 optativas más para elegir? Pues claro, se va a pensar la gente que es que lo de pintar eso es para divertirse, que yo estoy muy ocupado. Y claro, creéis ahora que eso es un divertimiento y eso también es formación. Porque a ver, si no, ¿en qué asignatura os vais a reír más que en plástica? Pues bueno, no sé, dependerá el profesor supongo, pero la plástica da mucho juego para divertirse. Y eso es muy importante también, que no todo es estudiar. Os lo digo yo, que estudié un montón y luego dije, ¿para qué he estudiado yo tanto? Me lo podía haber pasado mejor. Pero bueno, aquí estamos, es a lo que hemos llegado. No lo tengo aquí, pero luego en cuanto llegue a casa os saco una foto y os lo enseño, ¿vale? Y luego... Reboot control helicópter texter. Venga, a ver quién se lo lleva. Es decir, ¿quiere esto decir? ¿Veis el círculo? ¿Lo veis, no? A que no logras mantener la tensión en el punto que tendrías que estar. Es difícil esto. Venga, a ver quién se lo lleva. Y este es el gran ejercicio que tenéis que lograr. ¿Lograr? Que tenéis que lograr. Que tenéis que lograr. Nada, este es el gran ejercicio de concentración que os va a ayudar a sacar el máximo del tiempo de clase. Bueno, yo creo que ya me he explayado mucho. ¡Uh, qué largo me está quedando el vídeo! Voy a tener que recortar, ¿eh? Muchas gracias a todos. Vale, me pica la nariz. Y esto es lo último que digo. De el cielo que estoy viendo por la ventana. La he trucado un poquito y entonces le he metido unos pajaritos. Pero fíjate, fíjate qué bonita es la foto de arriba. Dedicado a los alumnos de primero de bachillerato C. Va por vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!